En este video vas a descubrir dos aplicaciones reales para ganar dinero Paypal y dos que son estafa Además hay una de estas aplicaciones que la están compartiendo por todos lados Y en mi opinión es una pérdida de tiempo dado que es una copia de otra aplicación que si está pagando Y esta aplicación, la que está pagando, voy a hacer un retiro en directo para poner las cosas sabrosas Voy a estar regalando el dinero aquí en este video Así que no te muevas, ponte el cinturón Este viaje será extremadamente interesante y lo vamos a hacer juntos Esto nos lleva a la aplicación número 1 Esta primera aplicación está disponible para iPhone y también para Android Por supuesto voy a ponerte todos los enlaces abajo en ese primer comentario que dice fijado Para que fácilmente puedas acceder a todas las aplicaciones que voy a estar mencionando ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Esta aplicación es de uno de desarrolladores confiables que están pagando al 100% Una vez que ingreses vamos a hacer clic aquí Y ya de esa manera vas a estar dentro de la aplicación Ahora lo importante es que conozcas las 6 formas con las cuales puedes ganar dinero con esta aplicación Por supuesto yo te las voy a decir Esa es la razón por la cual estás suscrito a este canal Recuerda, cada video mío es un nuevo método con el cual tú puedes ganar dinero Lo primero que vas a hacer es clic en este animalito aquí Y luego te vas a registrar con una cuenta de Google Esto es importante para que no pierdas los puntos que luego vamos a cambiar por dinero real El segundo paso de 6 que vas a hacer es Ves aquí esta ruleta, voy a hacer clic Y aquí le vas a dar 6 vueltas a esta ruleta Cada vez que des una vuelta te va a salir un video Y esto te va a permitir ganar puntos Que luego vamos a cambiar por dinero real Lo tercero que vas a hacer es Ves este cofre aquí, vas a hacer clic Y luego de tocar este botón verde te va a salir un video Cada 34 segundos puedes ver un video Y por ver estos videos la aplicación también te va a dar puntos Esto me lleva a la cuarta forma con la cual puedes ganar dinero con esta aplicación Fíjate que vamos a lo directo, a lo que funciona Por eso me gusta traer este tipo de aplicación Porque si estás buscando ganar dinero extra Tú no quieres perder tu tiempo Y lo que vas a hacer aquí es lo siguiente Vamos a tocar este botón aquí abajo, el amarillo Y eso te va a dar estos huevitos que estás viendo aquí Tocando los huevitos, eso sonó mal Tocando estos animalitos, lo que vamos a hacer es unirlos Y ellos van a fusionar Y al hacer esto te van a dar monedas, diamantes Y un dinero que funciona dentro de esta aplicación Ahora, un pro tip que quiero darte aquí es lo siguiente Aquí tienes la opción de ganar el doble de monedas Ojo, estas monedas son las que vamos a cambiar por dinero real O poner ok Te recomiendo que siempre hagas clic aquí donde dice ganar el doble Porque si hacemos clic en ok, igualmente nos sale publicidad Y no ganamos el doble de punto Así que, importante, ya lo probé ya Haz clic aquí para que ganes el doble Y de esa manera tu balance se va a reflejar aquí arriba Larga vida al reguetonero ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? ¡Dime cómo! Tus deseos son mis órdenes, Waxon ¿Quieres ganar más dinero? Vas a querer hacer lo siguiente Número uno, fíjate en esta banderita, vas a tocarla Y a medida que juegues este juego Vas a tener la posibilidad de coleccionar más monedas Solamente tocando aquí Y lo otro que vas a querer hacer es tocar tu balance Y luego por ver videos aquí También te van a estar dando monedas ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Si has hecho todos los pasos, como te he dicho Vas a notar que tienes aquí un símbolo de Paypal Tocando este símbolo Vas a poder hacer clic donde dice activar Y eso, taratatán, taratán Nos va a dar la habilidad de sacar dinero Haciendo clic aquí en este botón azul Tienes todas estas formas de sacar tu dinero Por supuesto, vas a querer Paypal Al igual que yo, lo más probable Donde el mínimo a retirar son 65 centavos Y estos desarrolladores están pagando sin ningún tipo de problemas ¡Qué bonita es esta vida! Antes de presentarte la aplicación número 3 Con la cual vas a ganar dinero por ver videos Te traigo otra aplicación de estos desarrolladores que te acabo de presentar Que lo bueno es aprovecharla porque están pagando Pero no te digo, te muestro La aplicación está disponible para iPhone y también para Android Al igual que la aplicación anterior Una vez que entres Vas a hacer clic en esta persona arriba a la izquierda Y te vas a registrar con una cuenta de Google Esto te va a tomar aproximadamente unos 2 segundos Fíjate que todavía no tenemos el símbolo de Paypal Y es algo que queremos para poder sacar dinero Lo que tienes que hacer aquí es Clic en esta ruleta Y le vamos a dar igualmente 6 vueltas a esta ruleta Cada vez que lo haga te va a salir un video Y también te van a dar puntos Lo tercero que vas a hacer para poder ganar dinero es Fíjate en esta casita aquí, la voy a tocar Y diariamente vas a poder ver 15 videos haciendo clic aquí Esto te va a dar monedas que podemos cambiar por dinero real Y lo último es jugar a este juego que es bien entretenido Esa es la cosa con estos juegos Que son entretenidos y nos pagan dinero Así que es la combinación literalmente perfecta Haciendo clic aquí Mira lo sencillo que es esto, lo que estamos haciendo es combinando 3 símbolos, 3 figuras que sean idénticas Por ejemplo, esto me parece un pan Voy a poner 3, se cancelan Y ya, así de sencillo Ahora voy a tocar esto aquí Y sigo tocando aquí Mira lo sencillo que es esto De esa manera, pasas de nivel Y al igual que el juego anterior Vas a querer hacer clic aquí para que te den el doble de punto Porque muchas veces cuando ponemos que no Nos salen anuncios Así que si me voy a poner un anuncio O sea, un video, prefiero que me paguen el doble ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Si has hecho conmigo los pasos anteriores Pasos bien sencillos Vas a ver que te sale aquí el símbolo de Paypal Para hacer clic, igual que la aplicación anterior Hacemos clic aquí para activarlo Y esto lo que nos permite es Tener la habilidad de sacar dinero de esta aplicación Que es bien sencillo Vas a hacer clic en este botón Seleccionar tu forma favorita Que puede ser criptomonedas Payer o Paypal Y al igual que la aplicación anterior El mínimo es 65 centavos de dólar ¿Y cómo estás viendo en pantalla? Esta aplicación está pagando Esto me lleva a la aplicación número 3 Que es una aplicación con la cual puedes ganar dinero viendo videos Sin embargo En mi búsqueda de largas horas para encontrar estas aplicaciones Me encuentro con aplicaciones en las cuales gano dinero Pero luego no me dejan retirar O sea, terminan siendo scam Y estas aplicaciones tienen muchas descargas Y te las quiero compartir Para evitar de que tú pierdas tu tiempo Las aplicaciones son En el primer puesto tenemos a Lucky Scratch Es una lástima este tipo de aplicación Porque lucen tan bien, tan bien hechas En esta tengo ganado 178 dólares con 12 centavos La aplicación es bien entretenida Lo único que tengo que hacer es rascar la pantalla Y como ves, en este caso dice que me acabo de ganar 2 dólares Donde puedes hacer clic aquí Te sale un anuncio Cerramos el anuncio Y aparentemente dice que ganaste 2 dólares Sin embargo, este dinero no puedes sacarlo Esta aplicación para nada Te la recomiendo La otra aplicación que no te recomiendo Es esta de Scratch Blitz Con más de 100.000 descargas Otra aplicación extremadamente bien hecha En este ganado 10 dólares Sin embargo, esta aplicación tampoco paga La tercera que no paga es esta de Glory Miner Pop Esta aplicación es anuncio tras anuncio Ni siquiera me muestra mi balance Tampoco te la recomiendo Y ojo, no confundas esta aplicación de Glory Miner Con esta aplicación de Gold Mine Esta sí está pagando Te voy a poner el enlace a todo esto abajo No te preocupes Y lo bueno de esta aplicación Es que recientemente volvieron a habilitar Ves aquí donde dice videos Puedes hacer clic Y te va a salir un video Y esto lo puedes hacer de manera ilimitada Para ganar puntos Estos puntos luego se van a reflejar aquí Y para sacarlos Vas a hacer clic aquí Y luego vas a ver que puedes sacarlo a través de Paypal Tienen otras formas más Pero probablemente vas a quererlo sacar a través de Paypal Y como estás viendo en pantalla Esta aplicación está pagando Esto me lleva a esta página Que también tiene en aplicación Y se llama Free Money Coins Si miras bien esta página Probablemente se te va a parecer a otra Y es a esta página de Free Cash Cada vez están saliendo más copias de Free Cash Esta Si te fijas tiene hasta los mismos colores El nombre se parece Este tipo de cosas yo no te las recomiendo Estas copias Si vas a ganar dinero con una página Que también tiene aplicación Te recomiendo que vayas directamente A la original Que es esta de Free Cash Mira cuántas formas tienes aquí para ganar dinero Solamente haciendo clic aquí donde dice Earn Por cierto esto lo puedes poner en español Aquí donde dice lenguaje Ponemos español Y luego haciendo clic donde dice Ganar Vas a ver la cantidad de formas que tiene esta página para ganar dinero Yo te recomiendo personalmente las ofertas Mira todos los muros de ofertas que tienen Por ejemplo puedes hacer clic aquí donde dice OfferToro Y con tu celular puedes descargar aplicaciones o jugar juegos Por ejemplo mira este aquí Al llegar al nivel 16 en este juego Te vienen dando aproximadamente 15 dólares Ese dinero luego se va a reflejar aquí arriba De hecho sabes que vamos a hacer un retiro aquí en directo Pero vamos a ponerlo más emocionante Vamos a regalar el dinero Para sacar el dinero lo único que tengo que hacer Es clic aquí donde dice Retiro Y ahora voy a seleccionar Paypal Las cantidades empiezan en 5, 10, 20 Tengo 13 dólares así que vamos a hacerlo 10 dólares Vamos a regalar 10 dólares aquí en directo Y luego te dice que hagas clic aquí donde dice Recibir Paypal Retiro Lo bueno de esta página es que paga al instante Esto es algo único Muchas de estas páginas normalmente se demoran minutos o horas Esta paga al instante Voy a hacer clic aquí Y me dice que seleccione Paypal Voy a seleccionar Paypal Y aquí me dice que pongo un correo electrónico de Paypal Para mandar el dinero al instante Mira lo que voy a hacer aquí Voy a ir a nuestro grupo de Telegram Te voy a dejar un enlace abajo también si te quieres unir Este es un grupo en el cual comparto bastantes cosas Sorteos, etc Y voy a poner lo siguiente Estoy haciendo un sorteo Flash Pon aquí tu email Y en los próximos minutos puedes ganar 10 dólares Y ahora las personas que están activas Van a poder participar en ese sorteo Voy a poner un conteo de 5 minutos Como puedes ver las personas activas Están poniendo su correo electrónico a los 5 minutos Que quedan 3 Voy a cerrar esto Y vamos a escoger un ganador o ganadora Una vez más te voy a dejar enlace a nuestro grupo Abajo en ese primer comentario que dice fijado Porque siempre estoy haciendo cosas como estas 5 minutos después Y el conteo llegó a 0 Tenemos a 117 personas participando Oh, 120 personas participando en este sorteo Lo que voy a hacer ahora es seleccionar todos los correos electrónicos Y los voy a poner aquí Ponemos el número de premios que es 1 Y voy a hacer clic donde dice sortear Y tenemos un ganador Seleccionamos aquí el correo electrónico del ganador Y luego lo voy a poner aquí Y ahora voy a hacer clic donde dice transferir dinero Y de esa manera a Luis Felipe ya le acaban de enviar el dinero Un beneficio de estar suscrito a este canal Y ser parte de nuestro grupo ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Grabo este video para confirmarte que recibe el dinero de tu sorteo el día de ayer Muchas gracias de antemano por la oportunidad Y Dios te bendiga Esto me lleva a la aplicación número 3 Que es la aplicación en la cual vamos a ganar dinero por ver videos Esta aplicación son de unos desarrolladores confiables Ghibi Y es esta que estás viendo aquí en pantalla Y por supuesto enlaza abajo ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Una vez que ingreses a la aplicación Te pide que selecciones tu país y un lenguaje Voy a poner español y puedes poner tu país aquí Y luego de eso que selecciones 5 intereses No importa, puedes seleccionar cualquier cosa Esto no es importante Estamos utilizando este tipo de aplicación para ganar dinero Marcamos esto aquí Y eso nos lleva a la aplicación en sí Y esta aplicación tiene 5 formas con las cuales podemos ganar dinero Número 1 es viendo videos Si te fijas puedes hacer sí Haces el scroll arriba Y eso empieza a sumar puntos aquí Que se empiezan a convertir en dinero A medida que veas videos Por supuesto te van a salir comerciales Esa es la forma en la cual la aplicación gana dinero Lo cerramos Y seguimos igual Viendo estos videos Te dice felicidades Has ganado una recompensa adicional Y ya ves que se empieza a convertir en dinero aquí Lo segundo que vas a querer hacer es ¿Ves donde dice premio? Haz clic aquí Eso te va a mostrar videos Que al cerrarlos Te van a ayudar a seguir sumando puntos y dinero aquí Lo próximo que vas a querer hacer es Vas a hacer clic aquí Y esta es la parte en la cual ganas la mayor cantidad de monedas Lo primero es instalando aplicaciones Lo segundo es haciendo ofertas aquí Vas a ver que tienes unos muros de ofertas Por ejemplo este aquí de AYET Por descargar estas aplicaciones y jugar a tus juegos También te van a estar dando monedas Y lo último que te recomiendo que hagas es Fíjate aquí que tienes estos 3 centavos aquí Haces clic aquí Y fíjate lo que te dice Te espera una oferta especial de 3 centavos Tú lo puedes hacer una y otra vez Para canjearlo Debes hacer clic en el botón de reproducir Que es aquí Descargar la aplicación que te sale en ese anuncio Y abrir la aplicación Yo te recomiendo que la dejes instalada Por lo menos por un día Y de esa manera puedes una y otra vez ganar 3 centavos ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero vas a tocar tu balance Fíjate que dice arriba retirar Y tienes todas estas formas Con las cuales puedes sacar tu dinero Mínimo Paypal es un dólar O a payer 36 centavos Y como estás viendo en pantalla Esta aplicación está pagando Pero ojo no vayas a ningún lado Dos cosas que te recomiendo hacer en este momento Número 1 Prende la campanita de este canal Dado que cada video mío Es una forma en la cual tú puedes ganar dinero Y número 2 Haz clic en este video que está al lado mío Y te voy a seguir enseñando Con este acento de reggaetonero como tú Puedes ganar dinerito Por Dios no cantes Y seguimos ganando dinerito